¡Hola gente! ¿Cómo andamos? Bienvenidos a la segunda parte de las figuras de la mainline de Transformers 1. ¿Se acuerdan cuando en la primera parte les dije a ustedes que Hasbro se había puesto a las pilas con las figuras deluxes? Bueno, pues olviden eso en esta segunda parte, porque creo que fácilmente podíamos resumirlo en... ¡Reciclaje! Las figuras. Y si, ya entenderán a qué me refiero. Dicho esto, empezamos de una vez. ¡Continuemos con las figuras de la clase! ¡No! 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 Tenemos de nueva cuenta a los One Step Changers, pero ahora se llaman One Cock Changers. Dentro de los cuales tenemos a Optimus Prime, Megatron, Sentinel, que más que un Sentinel por ese casco, parece más un Ultramangos, Iracnit, Wheeljack y Bumblebee, los cuales, por cierto, estos últimos dos están hechos a base de un molde del año 2014. ¡Ja, ja, ja! ¡Joder Hasbro! ¡Qué buena eres! ¡Enseñándolos a reciclar como se debe! Pero estas figuras tienen un cambio, y es que ahora tienen un sistema de palanca y un botón en el pecho, donde veremos el T-Cock, y si lo presionas, la figura automáticamente se transforma. Así que, oye, nada mal para hacer juguetes de mierda. Continuamos con las figuras de 30 centímetros, que como su nombre lo dice, son figuras de 30 centímetros que pueden transformarse. Tenemos un Optimus y un Bumblebee, muy idénticos a lo que se nos va a mostrar en la película. Un Starscream que, por alguna extraña razón, tiene de modo alterno un jet de la Tierra y no uno cibertroniano. Y, por último, tenemos a... ¡Otra vez tú, hijo de tu puta madre! ¡Un Megatron de Authentics por tercera vez consecutiva en una línea! ¡Joder Hasbro! ¡No sabía que eras tan proambiental que decidiste no reciclar una, sino dos figuras! Ahora bien, ustedes pensarán que por esto, las figuras de Optimus y Bumblebee tienen que ser mejores, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! Pero no, todo lo contrario. Si resulta que lo que compraste, yo te lo iré. No fue un juguete, fue un plástico para hacer hielo. Y a ver, yo comprendo que es la línea económica, que es la línea para lo más pequeño, pero no mamen, en mis tiempos, cuando yo era más pequeño, te daban cosas de mejor calidad e inclusive te aseguro que una figura de los chinos te da algo con más plástico que esto. Porque claro, muchos piensan en el que, ¡ay, es una línea para niños! ¡Sí, es una línea para niños! Ahora pregúntate, ¿cuál va a ser el precio de esa madre? Continuamos con los Robot Battlers. En esencia, son casi un One Step Changer, pero con un giro de tuerca muy genial. Y es que además de que cada figura trae un accesorio, las de Optimus y Megatron traen dos, y por cierto, estas dos figuras vienen en un dúo pack, pues las figuras en general todas traen una base con unas palancas. Simplemente pon una figura con su respectiva base frente a otra también con su respectiva base, mete los dedos en los anillos de las palancas y simplemente disfruta. ¡Mano, estos son un millón de veces mejor que los One Step Changers! Son básicamente los juguetes de boxeo que tú veías en Toy Story. Los recomiendo un chingo, horas de diversión aseguradas. Continuamos con la figura Power Flip de Optimus Prime. Básicamente es casi, casi una figura clase líder, ya que esta figura trae luces y sonido. Esta figura del Optimista primero es buenísima. Trae cuatro accesorios, un hacha de Energon, una espada, que recuerda bastante al Sable Estrella, esperemos que esto no sea un spoiler, la Matrix de Liderazgo y el techo del modo vehículo se puede usar a modo de escudo. Pero lo más genial de la figura es que esta cuenta con cuatro modos en total. Tiene el modo vehículo, el cual está bastante bien la verdad, se convierte en un Orion Pax. Cuando mueves el torso hacia arriba, se convierte en Optimus Prime, con sonidito incluido de transformación y todo. Y de ahí lo puedes convertir a modo de batalla, de donde se saca una armadura fantástica. Si se preguntan cómo sacas la armadura, pues simplemente le tienes que aplicar a Optimus un... Mano, sin dudas la mejor figura de esta línea. El único problema que veo aquí es que para el tamaño de la figura, que es casi la Unclass Lider, la transformación es muy simple, pero se comprende por el mecanismo que esto utiliza. Pero además de eso, no me quiero imaginar el siguiente problema, el cual va a ser el precio. Muy probablemente va a ser la figura más costosa de la línea. No me lo quiero ni imaginar, solo déjeme ser feliz por un momento, con mi Optimus Prime, ¿quieren? Luego tenemos a un chiquitín, el cual es el Optimus Prime en Ergon Matrix. Básicamente es una figura de acción con un panel en el pecho que gira para mostrar la Matrix de liderazgo. Seguimos con las figuras de... Son el Optimus Prime Ultimate Ergon y el Bumblebee Ergon Glow. Y algo bastante curioso es que el Bumblebee tiene luces en el pecho, pero el Optimus no, siendo este del tamaño de un Clase Lider y el Bumblebee siendo del tamaño del Optimus de Estudios Series. La figura del Optimista trae un hacha de Ergon y la Matrix, las cuales son de plástico translúcido. Una oportunidad perdida aquí Hasbro por no haberle puesto luces en el pecho a Optimus para que la Matrix también brille. Yo hay veces que no entiendo las decisiones de Hasbro. Y el Bumblebee trae su cañón y su espada, bastante pequeños la verdad. Pero vuelvo y repito, oportunidad perdida al no haberle puesto luces a ambos y no solo a Bumblebee. O sea, no entiendo cómo si le pudieron poner electrónicos a una firma más pequeña, pero a la que es más grande no le pusieron. Ah, y por cierto, para rematar, ¿te gustan estas figuras? Bueno, pues que sepas que estas dos y el Optimus enano son exclusivos de Walmart. ¡Deja! ¡Carajo! ¡Tenemos que pensar lo que... ¡No, ok! O puedes hacer eso. ¡Sí, sí! ¡Muérate! 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 Proseguimos con el Iacon Race Pack, que trae unas figuras One-Step Changers de Mirage, Megatron y Optimus. Los cuales, por cierto, pues en este caso el Optimus está usando un molde de Age of Extinction, ¿no? Y el Megatron está usando un molde de Cyberverse. ¡Bravo, Hasbro! ¡Seis figuras recicladas! Lo bueno es que la mayoría son One-Step Changers y no figuras deluxes, ¿eh? Continuamos con el Minicon Deployer Megatron y Decepticon Weird Wing. Básicamente, es un Megatron con muy pocas articulaciones que viene acompañado literalmente de un Bakugan. Y que en su modo tanque puede literalmente disparar al Bakugan. Por cierto, por alguna razón, el Bakugan en su modo bolita me recuerda a Sonic, no sé por qué. Y el Megatron, bueno, digamos que en la sección de las piernas sí está muy limitado, pero al menos puede mover los brazos hacia adelante, hacia atrás, y puedes inclusive apoyar al Bakugan en uno de sus brazos. Bastante lindo, la verdad. Ah, y por cierto, esta figura de Megatron también es una figura reciclada de R.I.E. 2015. Bueno, a ver, eso no quita que la figura es bastante divertida. Y por último, tenemos un Duo Pack de los Race Changers, o mejor dicho, ¡EL REGRESO DE LOS BOLT SHOTS! ¿SOMOS TAN VIEJOS? ¡SÍ! Son básicamente los BOTSHOTS de Optimus y Megatron de hace muchísimos años, que vienen obviamente con sus respectivos lanzadores. Simplemente disparas, chocan y se transforman. Así de simple, diversión pura, papá. ¡Dale escuela antigua! Oye, Hasbro, por cierto, ya que estás en eso de reciclar figuras e ideas viejas, tengo un amigo llamado Transformers Creel, y pregunta si lo puedes meter en la línea de las películas también. Pero lastimosamente, amigos míos, aquí es donde yo me convierto en el agua fiestas, porque a que no adivinan qué, muchachos, estas tres packs que les acabo de mostrar, para si resulta, son exclusivos de tiendas Target. Conclusiones finales Señoras y señores, Hasbro cocinó. Porque independientemente de la enorme cantidad de figuras exclusivas que sacaron, lo cierto es que tanto los Deluxes, como las figuras de Energon, los Robor Battler, los Rechangers y el Optimus Flip, son excelentes figuras, hermano. Las recomiendo no solo por ser muy buenas, sino también porque, claramente, vas a pasar horas de diversión con estas. Oye, Mr. Totoo, ¿y qué pasa con el resto de las figuras? Ah, esas figuras, son una reverenda mierda. Al único que sacaría de todas estas es al Megatron Bakugan, y solo lo saco, por el Bakugan. Pero aún así, no te perdono por lo de VODSHOTS HASBRO. Si el video les gustó, por favor, denle a like, y suscríbanse si quieren ver más videos como este. Yo soy Mr. Totomamoto, y aquí estaré yo, esperando a que Hasbro nos siga sorprendiendo con Transformers 1 y sus figuras. ¡Gracias!